Bueno, yo vengo realmente de una escuela que desafortunadamente, bueno, fue parte del designio de la voluntad de Dios, de la escuela de la calle. Pero ahorita mi carta de presentación, pues ahí está, vean a mi esposa y a mis hijos. Y no es tanto por mí, sino por lo que Dios ha hecho. Entonces, una ocasión fue un fariseo a la iglesia. Le digo así fariseo porque tiene mucho conocimiento bíblico. Y me habló muchas cosas, escuchó mi mensaje y después corregió algunas cosas que tenía razón bíblicamente hablando. Y le dije, está bien, pero después vi que insistía en cosas y le pregunté, oye, mi hermano, yo sabía que tú estabas casado. ¿Cómo están tus hijos? Le empecé a hablar de la vida práctica, pues. De la vida diaria, de la vida cotidiana. Y él empezó como que no me hables de eso. Hablemos de las sagradas escrituras. Y volvía otra vez a la temática. Oye, ¿y quedaste bien con tu ex? Porque se divorció, pues. Y has atendido y sigues siendo paternal con tus hijos. ¿Lo sigues frecuentando? ¿Sigues orando con ellos? O sea, esas cosas tan prácticas y tan básicas que un creyente pues debe de hacer, independientemente de la situación, y sus circunstancias que haya vivido, él como padre, pues sigue siendo padre. Y este, y le paró, le paró y, bueno, pastor, nos vemos después. No se volvió a parar en la iglesia. Entonces, este, no sé, pastora Rosita, yo sé que ustedes es la, es la, es la que dirige todo esto. Usted me dice, si oramos o. Sí, este, te damos, este, el privilegio de que tú ores y póngase en manos de Dios lo que nos vas a compartir. Y pues que el Señor prepare nuestro espíritu para recibir, ¿verdad? Para despojarnos y conectarnos. Así que, te damos el tiempo, pastor Hugo. Ay, muchas gracias, pastora, su herita, yo la bendiga. Y ahora estamos acomodando todo, 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 acá. Amén, amén. Esta sencilla casa, pero con mucho amor. Créame que va a ser un tiempo muy especial para todos nosotros. El recibirla aquí, a casa, en nuestro hogar. Ya no le llamo casa. Este, ya usted dirá. Y dará testimonio de, de qué es lo que realmente vivimos nosotros aquí. Así que, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos en esta noche tu nombre. Te pedimos que venga tu reino. Tu revelación, tu enseñanza. Y que se haga tu voluntad. Como es allá arriba. Y que pueda venir sobre nosotros, pues, el alimento o lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy, tú has sido fiel. A pesar de que hemos sido infieles. Tú permaneces fiel. Y tú eres fiel a tu palabra. Y gracias, Señor, porque tú nunca cambias. Te exalto, te adoro y te pongo mi mente, mi lengua, mi corazón. En ese tiempo, con mis hermanas. Y gracias por el privilegio que me das de poder hablar un poco. Un poquito de lo grande y extenso que tú eres. En el nombre de Jesús, tomo esta reunión y gracias. Amén y amén. Me dijo mi esposa una cuestión muy profunda. Y bueno, seguramente van a escuchar motos, ladridos. Yo casi siempre que me conecto con alguien. Gente que pasa vendiendo churros, pan. Y aquí tenemos un león pequeñito. Se llama Blue. Y no tan solo eso, ¿no? Hay muchos animalitos aquí. En esta tierra, en esta parte de la región. Ya estaremos en una zona más tranquila. Estamos orando por eso. Y me dijo que hablara algo acerca de estos tiempos. O de los tiempos finales. Pero sobre todo hay una pregunta muy crucial. O una pregunta que muchos nos hacemos. Es, ¿cuándo sucederá? El rapto de la iglesia. O ¿cuándo sucederá esto que dicen las cartas paulinas? De que en un abrir y cerrar de ojos. O como el relámpago que sale del oriente y se mete en el occidente. Seremos arrebentados juntamente con él. Entonces, es un tema muy amplio. De hecho, por los estudiosos. Miren, yo no soy estudioso ni soy un catedrático de esto. Ya les dije, ni siquiera fui a una escuela bíblica. Pero sí puedo hablar desde la perspectiva amplia de qué es lo que manejan y cómo es que lo manejan. La iglesia en sí. Y juntamente con todos los acontecimientos que están sucediendo. Primero, quisiera leer una escritura que se encuentra en Primera de Corintios 15, versículo como del 50. Por ahí está. Primera de Corintios. Aquí está hablando Pablo. Sí, del 50, del 50 al 52. Dice el versículo 50. Está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, ahí en el puerto. Y les dice. Pero esto. Esto digo, voy a leer la Reina Valera. Me gusta mucho la traducción viviente. Más no la tengo ahorita, pero bueno, voy a leer la Reina Valera. Dice. Pero esto digo, hermanos. Que la carne y la sangre. No pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción. Heredad la incorrupción. La corrupción. Versículo 51. Del capítulo 15 de Primera de Corintios. He aquí. Y entonces Pablo habla un misterio. Les digo un misterio. No todos dormiremos. Dormiremos. Pero todos seremos transformados. Esa palabra todos. Es crucial. Versículo 52. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta. Y una coma. Y los muertos. Serán resucitados. Incorruptibles. Y nosotros. Obviamente está hablando de los que están vivos. Seremos transformados. Eso también viene en Tesalonicenses 4. Del 15 al 17. Después lo pueden leer. Porque es necesario. Que esto corruptible. Se vista de incorrupción. Y esto mortal. Se vista de inmortalidad. Por último. Cuando esto corruptible. Se haya vestido de incorrupción. Y esto mortal. Se haya vestido de inmortalidad. O sea. De eternidad. Entonces se cumplirá la palabra. Que está escrita. Sorbida es. La muerte. En. Victoria. Pues con este versículo comienzo. Hay. Hay. Hay una situación muy peculiar. Que está sucediendo. En la actualidad. Y es que. Está invadiendo. Yo recuerdo. Desde que sucedió. Lo del. Lo del virus corona. Que. Hubo mucho temor. Había. Un espíritu de temor. Sobre. Pues prácticamente. La faz de la tierra. Más sin embargo. Nosotros. Bueno. Al menos. Mi esposo y yo. Determinamos. Estar parados. Sobre la roca. Porque. Nuestra identidad. Tiene que ver. En esa seguridad. En la cual teníamos que operar. Y que caminar. Y que estar. Avanzando. Jesús mismo. Nos enseña. Que. Que seamos sabios. Que seamos prudentes. Y que. No corramos riesgos. Y que no nos expongamos. A situaciones. O peligros. Pero. Pero. Pero si nos enseñó. Que tenemos que destruir. Todo demonio. Todo espíritu. De temor. Y de miedo. Por los acontecimientos. Que están sucediendo. O por nuestras propias vidas. En nuestra mente. Y nuestras emociones. Debía operar. Y tenía que. Estar. Operando. Lo que dice. Nuestro señor. En su palabra. Miren. Mis amadas hermanas. Yo estoy seguro. Y me queda claro. Yo creo que también a ustedes. Yo no les voy a decir nada. Que no conozcan ustedes. Pero. Dios está hablando. Ahora. En ese tiempo. Más fuerte. Que nunca. Estos tiempos. De hecho. Está. Clarificando. Y está. Quitando. Como una especie. De nubarrón. O una especie. De nube. Oscura. Especia. Como neblina. Con todas las situaciones. Que. Pues nos. Nos está tocando ver. Y vivir. Con todo lo que está sucediendo. Desde. Hablo desde. Que empezó el año 2000. Hasta la fecha. ¿No? Básicamente. Hay tres factores. Que están sucediendo. Número uno. Dios está permitiendo. Dios permitió. El virus corona. Una. Cuestión de enfermedad. Que nunca había sucedido. En la historia de la humanidad. A nivel mundial. Como Dios está permitiendo. Esta situación. Que no había pasado. En 50 años. De que Israel. No. Haya sido atacado. De la manera. Que fue atacado. En días de reposo. En Tel Aviv. En un lugar. Donde estaban celebrando. Una fiesta. Tres mil jóvenes. Aproximadamente. Según lo que. Poco que sé. Igual si me equivoco. En cifras. Y eso. Bueno. Esos son detalles. Pero lo que más me sorprendió. Fue que. Que. En esa fiesta. Porque yo tengo fotografías. Y hay una realidad. Y a lo mejor. Ustedes lo vieron. Había un Buda. Ahí en medio de la fiesta. Estaban los cantantes. De este lado. Y ahí estaba. No sé si supieron. Pero. En. En esas fiestas especiales. Que los. En Israel. Suceden. Es. Aparte de la fiesta. De Yom Kippur. Hay una fiesta. De arrepentimiento. Y hay una fiesta. De acción de gracias. Fueron. Fueron. Judíos. Religiosos. A poner una especie. De tienda. Como. Si fuera. Una sinagoga. Para decirles. A todos. Que era. El tiempo. De venir. A rezar. Y el tiempo. De venir. Y darle. Gracias a Dios. Por el año nuevo. En que estaban a punto de entrar. Y estos. De la banderita. Sobre todo. Estos de la banderita. De colores. Entre otros. Les dijeron. Aquí no. En esta ciudad. No. Y fue tal. La situación. Que desmantelaron. Esa. Esa. Pequeña carpa. Que habían levantado. Y no quisieron participar. Si no. Dijeron. Tenemos una fiesta. Por la paz. De tal manera. Que los religiosos. Pues tuvieron que irse. Ante. Ante. Pues ya. Estas. Estas cuestiones. Ya. Ya. Más agresivas. De. Todo este. Grupo de personas. Y esa noche. Pues era un viernes. Seis. Para amanecer el siete. Ya sábado. Fue la intrusión. De este grupo terrorista. Político. Que maneja muchas cuestiones. Llamado jamás. Ustedes lo saben. Matando a diestra y siniestra. Que ahorita. Hoy en día. Está ocasionando una situación. Que está. Después de lo que pasó ayer. De la cuestión del hospital. Y todo ese tipo de cosas. Están pasando cosas muy. Muy. Claras. Muy. Precisas. Está. Estamos en tiempos. Donde. Que el que conoce los tiempos. Y los razones. Puede saber. Cuando la higuera. Está floreciendo. Entonces. El primer punto. Que estoy hablando. Es que Dios está permitiendo. Todo esto. El pueblo de Dios. Que es Israel. Pues. Por ser su pueblo. Él no puede permitirse. Ciertos lujos. Ciertas cosas. Lo vemos a través. De las escrituras. Y lo vemos a través. De la historia. Que siempre que empezó. A idolatrar. Que siempre que empezó. A adulterar. Que siempre que empezó. A sacar a Dios. Como ellos. Lo manejan. Como ellos lo conciban. Hashemo. Yuzheh. O sea. Independientemente. Como ellos lo manejan. Así como lo. Ama. Como la niña de sus ojos. Igual que a nosotros. Porque somos el pueblo. De Dios. Injertado. Por Jesucristo. Pero él es el pueblo. Con el cual. Hizo un pacto. Es el pacto. Abrámico. Pues este pueblo. Ahorita estás sufriendo. O estás pasando. Por una situación. Donde pues. Realmente no sabemos. Qué va a suceder. Y no me gusta a mí hablar. Con. Términos. Así. Adelantarme. Pero esto puedo. Puede ocasionar. Si no resuelven. Estas cuestiones. O estas situaciones. Ya sabemos. Quién está de partido. De quién. Y quién está partido. De quién. Una cosa. Si puedo decir. El antisemitismo. Que es. El odio. Contra los judíos. Eso es. Un antisemita. Es una persona. Que le tiene odio. A los judíos. Ha operado. Desde tiempos milenarios. Ha odiado. Y aborrece. A Israel. Y a las tribus de Israel. Lo que pasó. Con. La segunda guerra mundial. Con Hitler. Que los metían. En los. Campos de concentración. Era. Ese espíritu. El anticristo. El. El antisemitismo. Estar en contra. Del pueblo. Escogido por Dios. Incluso. El cristianismo. Durante. Centenares de años. Perseguía. A los judíos. Porque. Como fueron los judíos. Los que crucificaron. A Cristo. Pero. Detrás. Del antisemitismo. Hay un. Hay unas. Hay un esquema. Político. Religioso. Donde la intención. De los que están manejando. Estas cuestiones. Es. Meter. Bajo. Su gobierno. Bajo. No democracia. Sino. Más bien. Como una especie. De control. Como pasa. En. Todos esos países árabes. Esos países árabes. No son democráticos. Como los nuestros. Como Estados Unidos. Aquí en México. En occidente. Aquí hay algunos países. Como Venezuela. Está por ahí. La isla. Y otros países. Que están cayendo. En esta cuestión. Y no estoy hablando. Bueno. Para qué hablo. Lo que ya conocen las noticias. Pero si es importante hablar. Esta parte. De que donde. Donde. Hay antisemitismo. Donde hay odio. Contra. Los judíos. Esos países. O esas naciones. Y la. Y toman el control. Sobre eso. Se vuelven. Naciones. Que someten a su pueblo. O someten a esa nación. O someten. A esos que conforman. Esa población. Todos los que han. De alguna manera. Atacado. O han querido meter. En su misión. Ahora. Es increíble. Yo. Algo compartía de esto. Oye. El pueblo árabe. Toda la descendencia. Y lo saben ustedes. Viene de Ismael. Pues. La hija de la esclava. De Agar. Entonces. Aquí tenemos. Estas tres. Cuestiones. Sabemos que. Los musulmanes. El Islam. Ellos. Adoran. A un. Pues. Realmente. Es una. Una. L. L. A. H. La. Que realmente. Se escribe con. E. L. L. A. H. Que significa. El único Dios. Verdaderos. Ellos no. Confían. En ningún profeta. Siguen las enseñanzas. Pero no. De hecho. Aparece. Cinco veces más. Jesús. Cristo. En el Corán. Que el mismo. Mahoma. No sé si sabían que en el Corán. Aparece la persona de Jesucristo. Pero. Aparece. Como un profeta. Y un profeta de los. Mayores. De los grandes. En el Corán. Que es el libro. Sagrado. De los musulmanes. De los árabes. Entonces. Y de toda esa región. Estos pequeños grupos radicales. ISIS. Al Qaeda. Jamás. Hezbolá. Todos esos grupos que oímos. Que son. Son grupos terroristas. De. Que usan. Satanás. El anticristo. El espíritu. Que usa. Precisamente. Para estar atacando. El pueblo. Santo. De Dios. Israel. Y que por medio de él. A través del linaje de David. Iban a ser. Nuestro salvador. El Mesías. Entonces. Primero. ¿De qué estoy hablando? Dios está permitiendo. Todo esto que está sucediendo. Dios lo está permitiendo. Con un propósito. Así. Que lo primero que. Tenemos que estar seguros. Es. No temor. No temor. O sea. El temor. Hace que. Se obstruya la fe. Y la fe. Es lo opuesto al temor. Pero Dios está permitiendo ver. A través de todos estos eventos. De la guerra. Del virus corona. Y de todas estas cuestiones. Lo frágil que el hombre es. Inclusive. Aunque digan lo que digan. Los israelitas. O el pueblo de Israel. Los frágiles que fueron. Y cómo entró. Toda esta bandada. Para provocar hasta hoy. Lo que está sucediendo. Allá en Medio Oriente. Lo segundo. La tierra. Está gimiendo. Recuerden. Recuerden ese pasaje de. Caín. Cuando mató a su hermano Abel. Que viene Dios. Confronta a Caín. Y le dice. Oye. ¿Dónde está tu hermano? Dije no. Pues es que. Acaso soy guarda de mi hermano. A mí que me pregunta. Yo qué sé. Y. Nuestro Dios le contesta. Y le dice. La sangre de tu hermano. Está clamando a mí. Desde la tierra. Y cuando entendemos. Que la tierra. Es creación de Dios. Donde nosotros habitamos. Y que la tierra. Es algo muy importante. Y yo lo concibo. Y lo puedo leer. Escrituralmente. Yo por eso llego. Y por eso. Ven muchas. Líderes. Espirituales. Que conocen. El trasfondo. De todo esto. Que llegan. Y pesan la tierra. Es. Tiene un simbolismo. Espiritual. Muy profundo. Pero la tierra. Está gimiendo. Y está gimiendo. Por justicia. Porque hay. Multitud. De sangre. Inocente. Que está siendo derramada. Hay. Multitud. De situaciones. Que están sucediendo. Y. Y el mismo Jesús dijo. Si los hijos. O sea. Hablando de su pueblo. De Dios. No hablan. Les digo que las mismas piedras hablarán. Está hablando de la tierra. Pero Dios. De alguna u otra manera. Nos tiene aquí. Para hacer luz. En medio de todo este desierto. Entonces. La tierra está gimiendo. Está gimiendo. Ya. De una manera. Tremenda. Ya. Esa escala. No es regional. Esa escala mundial. Y tercero. En el. Virus corona. Yo no corona el virus. ¿Eh? En el virus corona. Yo creo que corona es a Cristo. Estaba hablando la iglesia de Jesucristo. A nosotros. Los que en algún momento fuimos gentiles. Gentiles todo aquel que no es judío. Y como fue afectada la sociedad. De la tierra. O sea. Todos los gentiles. Todos. Todos los que. No. Pertenecemos al pueblo de Israel. Y como. Él usa. Incluso. Esta situación. Como pasó en el virus corona. Como ahorita está pasando. Ahorita está. En una cuestión. Que es Israel. Contra un. Pedazo. Un grupo de personas. Terroristas. Pero que está afectando. A montón de civiles. Donde están volteando la tortilla. Para ser culpable de Israel. Empezar a rodearlo. Como enemigos. Y obviamente sabemos. Quién va a tomar partido. Con. Con. Con Israel. Y quién va a tomar partido. Con. Con todos los musulmanes. Y entonces. O sea. Israel está en el séptimo lugar. A. A nivel. Ojivas nucleares. Nucleares. Pero en primero y segundo lugar. Está Estados Unidos. Y está. Donde está Putin. Está Corea del Norte. Y por ahí está Irán. También. Que ya. Se está queriendo meter en este asunto. O sea. Están pasando cosas. Muy. Tremendas. Número uno. Yo. Está permitiendo. Todo esto. Que está sucediendo. Para que veamos. Nuestra fragilidad. Y lo frágil que es. El hombre. Número dos. La tierra está gimiendo. Por justicia. Y número tres. En este instante. Le está hablando. No tan solo al pueblo de Israel. Sino también. A nosotros. Como la iglesia gentil. Que hemos sido redimidos. Por la sangre preciosa. De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos está hablando? Que estemos orando. Que estemos velando. Que estemos vigilando. Esta palabra. Yo la tengo muy clara. Porque obviamente yo la viví. Estad sobrio. Así velad. Porque vuestro adversario. El diablo. Como león rugiente. Anda buscando. A quien devorar. Pero es. Estar sobrio. En el ámbito espiritual. Es. No beber. Del vino. De la gran ramera. Babilonia. La gran ramera. No es. Babilonia. Esa que pasó. Ni es. Este. Italia. Allá con Roma. Donde está el Vaticano. Babilonia. En sí. Desde mi perspectiva. Es. Esa. Es. Es el. Es el lugar. Es. Eso que está proyectando. Y que está siendo el enemigo. A través. De. La globalización. De. Cumplir la escritura. Una sola religión. Un solo gobierno. Una sola manera. De globalizar. Todo el planeta tierra. Y los que están detrás de todo eso. Básicamente. Eso sería Babilonia. El sistema de este mundo. Es Babilonia. Porque el príncipe de este mundo. Es precisamente. La bestia. O sea. Es. Satanás. Y solamente estando sobrios. Y velando. Bueno. Para mí. Esa fue la clave. Para no caer. En tentación. Velada. Y orada. Para que no caigas en tentación. Yo decía. Señor. ¿Cómo no? Le hago para no caer en tentación. Está clarísimo. Vela y ora. Ya. Me acuerdo que. Desde el momento que lo recibí. Cuando vienen esferas en mi alma. Que me quieren mover la situación. Yo lo que hago es. Vela y ora. Y el Señor. Cumple lo que está ahí escrito. Es bien simple su palabra. Entonces. El punto fundamental. Nos está hablando a nosotros como iglesia. Estemos sobrios. Estemos cuidadosos. Yo les digo con todo mi corazón. Cuiden. Lo que ven sus ojos. No todo lo que hay en las redes. No todo lo que nos dicen en las noticias. No todo lo que nos dicen. Incluso los que puedan decirse rabinos. O que están ahí. Puede ser verdad. Acuérdense que la luz. De los hombres. O la lámpara del cuerpo. Está en los ojos. Y si tú ves. Esas escenas. Que a veces pasan. Donde están matando a sus niños. Y todo ese tipo de cosas. Mi hermano. Mi hermana. No lo hagas. Es un humilde consejo. Que te digo. No te digo que no estés enterada. De lo que está sucediendo. Pero cuida tus ojos. Ahorita cuida más que nunca. Lo que está sucediendo. Pero lo que sí es que Dios. Nos está hablando a nosotros. Lo primero es que tenemos. Y debemos vencer. El temor. El espíritu del temor. ¿Cómo? Con la fe. Estar atentos. Porque Dios está hablando. O sea. Dios está hablando. A través de situaciones. De circunstancias. Tanto que podemos estar viviendo. En casa. Como. En nuestra. Ciudad. En nuestro país. Y lo que está pasando. A nivel mundial. Y está hablando ahorita. De una forma muy seria. Dios está. Desde mi. Desde mi punto de vista. Está poniendo disciplina. Y está disciplinando a Israel. Israel no puede. No puede. Le hace ciertos lujos. Que a veces los cantiles hacen. Porque es su pueblo. Es su nación. Y están. Empezando. A hacer cosas. Que en el pasado. Tú te vas a primera de reyes. Segunda de reyes. O a. A leer el antiguo testamento. Y ves. Cómo fueron invadidos. Y cómo fueron conquistados. Por. Empezar con el adulterio. Empezar. Adulterio espiritual. Y adulterio. Físico. Entonces. Hay. Cosas que Israel no puede hacer. Y bueno. Estamos viendo esto. Vamos a ver qué sucede. Entonces. Si vives tiempos difíciles. No sé si ha tocado una. Un tiempo tan difícil. No sé. Una segunda guerra mundial. O. O. Quizás. Eres de los de. Más antaños que les tocó vivir. Eh. 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 Lo de la guerra fría. O has estado en medio de un conflicto. Fuerte. Una situación. De. Esto. Esto. Esto marca. La Biblia habla. Habla. De. Pestilencias. Tiempos oscuros. De persecuciones. De matanzas. Y todo esto. Tiene que ver con. La palabra temor. Nosotros tenemos que estar bien parados. En. La palabra. Fe. Fe. En qué. En lo que Dios dice. En lo que Dios ha establecido. Lo que Dios más nos está hablando en este tiempo. Es. Nutrir nuestra fe. Nutrir nuestra fe. Nutrir. Nutrirnos. De estas crisis que estamos viviendo. Si tú alimentas tu fe. Tus miedos. Tus temores. Las situaciones que están pasando. Que nosotros no podemos controlar. Ni hacer nada. O sea. Van a morir. En ti. Aunque estén ahí. Y. Si hacemos lo contrario. Si alimentamos nuestros miedos. Nuestra fe. Morirá. De hambre. Por no estar. Sobrios. Comiendo el alimento. Adecuado. Y la tendencia natural. De nuestra carne. De este cuerpo corruptible. Como ahorita lo leímos. Es. Alimentar nuestros miedos. Nuestra carne le gusta. Alimentar nuestros miedos. Entonces. Las malas noticias. El caos. Las inseguridades. El. El escuchar. El escuchar. Que se va a desetar. Una guerra nuclear. El. 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 El ver. Cómo se están muriendo. Gente. En hospitales. En lugares. Todo eso. Es sumamente poderoso. A nuestras vidas. Nos habla nuestra mente. Nos habla nuestras emociones. Y nos inyecta temor. Así que. Cuida tus ojos. Cuida lo que escuchas. Y cuida lo que ves. Si tú no te proteges. Toda esa información. En nuestra mente. Va a producir. Y va a generar. Una sensación de ansiedad. De incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Está. ¿Cuándo va a suceder el rapto? Ya viene pronto el señor. Por todas las cosas que están pasando. De eso iba a hablar. Ya me comió el tiempo. Pero mire. Hay tres posiciones. Mi esposa quería ahorita participar. Nomás. Rápido. Está la posición. La mitad. Casi de la iglesia. Gentil. Autistas. Pentecostales. Están. Con. El. Se le llama. El. O. Antitribula. Tribula. Déjalo. Leo bien. ¿Qué? Petribulacionismo. O sea. Que se va a ir. Antes de que venga la tribulación. Que este evento. Del rapto. Va a suceder. Antes de la tribulación. La segunda posición. Teológica. Que lo. Practica. Aproximadamente. Una cuarta. Porción. De la iglesia. Son como. Está dividido. En tres partes. Aproximadamente. Está. La mesotribulación. Que es. Que Cristo. Viene. Justo. Cuando. El anticristo. Se siente. En Israel. Haciéndose pasar. Como. El mesías. Y está. La otra posición. Que la. Post. Tribulacionista. Que es. Que nosotros. Los cristianos. Y también. Los judíos. Mesiánicos. Y los judíos. No mesiánicos. Van a pasar. La tribulación. Son tres posturas. Que hay. Y. A través de las cuales. Se han. Dicho. Y alegado. Muchas cosas. Y aunque. Es cierto. Hay una. Carta paulina. Que dice. Que Dios. No nos llamó. Para ira. Sino para protección. Yo lo que. A grosso modo. Estaba viendo. Es. Pues esta. Esta. Esta idea. De. Tan medular. Miren. Cuando yo leí. Daniel. Apocalipsis. Algunos textos de Isaías. Pues me fui a Mateo 24. Y me fui. Directamente. Está. En Mateo 24. Cuando. Lo que habla. Marcos 13. Y Lucas. 21. Es. Básicamente lo mismo. Y habla de los tiempos del fin. Y en el libro de Apocalipsis. Que significa la revelación de Cristo. Habla de siete sellos. De siete trompetas. Y siete copas de ira. O sea. 21 juicios. Lo que sí leí. Es que los juicios. Van en contra. Del anticristo. Y del sistema de este mundo. No van. Para los hijos. De Dios. O para el pueblo de Dios. Estos juicios. Que están emitidos. Que leemos en Apocalipsis. Y que lo. Lo comparamos con Daniel. Con los profetas menores. Con Ajeo. Zacarías. Y muchos otros textos. Vemos. Que. Estos juicios. Van directamente. Contra. Aquellos. Que no. Quieren saber. Y que han hecho. A Dios. A un lado. Está terrible. Esta película. Que sacaron. De lo que sucede. Con los órganos. De los niños. Y la trata de blancas. O. Todo lo que sucede. Con las cuestiones. De cómo. En nuestras ciudades. Ya. El tipo de drogas. Que existen. Los que están matando. Aquí en mi ciudad. Cada tercer día. Matan a un joven. Aquí en mi. Aquí en mi. En mi colonia. Primer sello. Obviamente. Tendría que leerlo. No me alcanza el tiempo. Pero es muy profundo. El primer sello. Habla de guerras. El segundo sello. Habla. De conflictos. Si lo lees. Detenidamente. De conflictos internacionales. El tercer sello. Habla de hambre. O de hambre. Juntamente. Con. 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 Con cuestiones. De guerra. Y otras cosas. Que mezcla ahí. Tendríamos que leerlo. Todo esto viene en Apocalipsis. Del capítulo 4. 5. En adelante. Cuarto sello. Habla de terremotos. Quinto sello. Habla de persecución. Sexto sello. Habla de eclipse. De sol. Y. De las lunas. De sangre. O las lunas rojas. O sea. El primer sello. Habla de un caballo blanco. Que tenía un arca. Está hablando de guerras. El caballo. El segundo. Sello. Que fue. Estapado. Por Cristo Jesús. Recuerden. Que Juan. Fue. Vio. Todas estas escenas. De lo que iba a pasar. El caballo. Bermejo. Que es rojizo. Le fue dado el poder. Para quitar la paz. El tercer. Sello. Es un caballo negro. Así lo describe la escritura. Tenía una balanza. En sus. Manos. Y. Y. Está hablando. Precisamente. De la. Hambre. Y de todo esto. Que tiene que ver. Con las transacciones comerciales. El cuarto caballo. Es amarillo. Y. Este. Se llama. Muerte. Y el Hades. Dice ahí. Escrituralmente. Dice. Que la muerte. Y el Hades. Les. Les dio el poder. Dios. Les da el poder. Para matar. Con espada. Con hambre. Con mortandad. Y con fieras. El quinto. Sello. Está hablando. De los mártires. De que va a haber. Una persecución. El sexto. Sello. Básicamente. Es la inauguración. De la tribulación. Y el séptimo. Sello. Es un silencio. De media hora. Que dice claramente. Hay un silencio. Y de ahí. Pasamos. A las otras siete juicios de Dios. Que son las siete trompetas. Que va a haber. Granizo con fuego. Y sangre. La segunda trompeta. Habla que la décima parte del mar. O del agua del mar. Se convierte en sangre. En los lagos. Y mueren. Y en los lagos también. Y mueren muchos animales. Acuáticos. Y también terrestres. Porque bebían de esa agua. La tercera trompeta. Habla que una tercera parte de las aguas. Se convirtirán en amargas. Y una tercera parte al beberlas. Se morirán. La cuarta trompeta. Trompeta. Habla. De que parte del sol. La luna y las estrellas. Serán oscurecidas. La quinta trompeta. Habla. De que. Unas langostas. Con unas características. Especiales. Traerán mortandad. La sexta. La sexta trompeta. Cuando se toque. Dice. Realmente dice. Que doscientos millones. De tropas. En el río. Éfrates. Estarán ahí. Alistados. Porque saben. Que la séptima trompeta. Vendrá Cristo. Lo acabo de leer. En primera de Corintios. Y al sonar. De la última trompeta. La pregunta es. Miren. Yo. Yo les puedo. Platicar. Entonces. Si nos vamos a quedar. Yo estoy hablando. Miren. De los sellos. Si yo les digo. Abro. Guerras. Ya. Yo creo que ya. ¿No? O sea. Conflictos internacionales. Ya. Ahorita lo estamos viviendo. ¿No? Hambres. Es obvio. O sea. Terremotos. Dicen que va a venir. Un gran terremoto. Y va a haber. Una gran destrucción. Todavía no ha sucedido. Ese terremoto. Por eso dice. Uno tiene que estar sobrio. ¿Verdad? Pero terremotos. Terremotos han venido. Un aumento. Y el otro día. Estaba viendo aquí. La cuestión de. De. Terremotos. A nivel mundial. Que no se ha. Ni duplicado. Ni triplicado. Diez veces más. De los terremotos. Que sucedían. Hace cien años. Están pasando. O sea. Ha crecido. Diez veces más. La ciencia. No se diga. Desde que apareció. Por primera vez. La luz. Y que aquí. En una. En un pueblo. Cerca de Querétaro. Pusieron la primera instalación. En el año de 1940. En el año de 1940. Por ahí. 38. Para acá. No se ha duplicado. La ciencia. Hoy dicen los expertos. Que se duplica. La ciencia. Cada tercer día. Quito sello. Persecución. A mí me ha tocado ver. No tan solo pastores. Pero también sacerdotes. Que los han metido a la cárcel. Por hablar la verdad. Ahorita. Especialmente. Con la cuestión. De la identidad de género. Y han sido encarcelados. Y el sexto sello. Que se oscurecerá. ¿No? Y que los tiempos se acortarán. Hay muchas cosas muy interesantes. Me quedan cinco minutos. Pero. Todo tiene un sentido. Cuando leemos. La Biblia. De una. Acuérdense que la Biblia. Es un solo libro. Y tú y yo. Estamos formando. Parte. De ese plan. Estamos en ese libro. Estamos. ¿Dónde está mi Biblia? Aquí está. Estamos en este libro. Donde somos. Copartícipes. De todo lo que está sucediendo. Y nosotros. Al tener. Estas sagradas escrituras. En nuestras manos. Y al conocer. Los tiempos. Y los razones. Realmente. El temor. Deja de existir. No hay temor. Al contrario. Hay fe. Hay esperanza. Hay muchos. Que ni siquiera son cristianos. Que se están preparando. Con búnkers. Que se están preparando. Con cuestiones de semillas. O sea. Ni siquiera conocen. O sea. No son religiosos. Pero ellos conocen. Que va a venir. Una cuestión de hambre. Y no tengo. Ya el tiempo. Para poder desglosarles. Al grosso modo. Las cuestiones. Que han de suceder. O. De alguna manera. Las que yo. He visto. Creo. Puedo estar equivocado. Recuerden. Al que tenemos que seguir. Es lo que dice la palabra. No lo que dice un hombre. Yo les digo. De mi punto. De vista. Y esta cuestión. Del temor. Y de lo que está sucediendo. En la actualidad. Permítanme. Pero. Es que en Mateo 24. Viene. Esta cuestión. De los sellos. Que vienen en Apocalipsis. Y que de alguna manera. Creo que ya sucedieron. O. O están sucediendo. Algunos. Y. En primera de Corintios 15. Lo acabamos de leer. Y al sonar. De la séptima trompeta. Los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Entonces. Es ahí. Donde yo me involucro. O donde yo. Caigo. En la cuestión esta. De que. De alguna forma. Los juicios. De las trompetas. Caerán. Pero. Sobre el sistema. De este mundo. Babilonia. Recuerden. Dios tiene que purificar. Voy a terminar. Ya estoy terminando. Al final de los tiempos. Nada más. Va a haber dos. Casas. Va a estar la. Casa de oración. Jesús Cristo dijo. Mi casa será. Llamada. Casa de oración. Para todos los pueblos. Y va a estar. Babilonia la grande. La madre de todas las rameras. Entonces. Va a haber dos. Casas. No va a poder ver. Gente en el medio. O eres de la casa. De oración. O eres de los que se van a poner. La marca de la bestia. Para poder comprar y vender. Cuando venga el anticristo. El antimesía. Y diga. Paz y seguridad. Y ponga orden. A todo este desorden. Que está pasando. Entonces. En Babilonia. La gran ramera. La madre de todas las rameras. De ahí. Él está sacando un vino. Que de alguna u otra manera. Está embriagando a las naciones. Tiene que pasar dos eventos. Antes de que Cristo venga. Sea que sea antes de. Antes de. Los sellos. O como tú lo hayas concebido. Como el Espíritu. El Espíritu Santo. Te va a llevar a toda verdad. A toda justicia. Pero lo primero es. Que. Tiene que ser. Toda la tierra. Predicada. Esta. Santa palabra. A cada rincón. De este país. Acabo de ver. Hace tres meses. Tres casas misioneras. De las más grandes. A nivel mundial. Y falta nada más. El ocho por ciento. De la población mundial. Para terminar. De llevar la palabra. A todo pueblo. Raza. Lengua. Tribu. Y nación. Y lo otro. Que tiene que pasar. Es. La gran. Apostasía. Y la gran apostasía. Va a suceder. A causa. De los. Falsos profetas. De los falsos maestros. Y. De los falsos cristos. Y van. Y se van a desviar. Los van a desenfocar. Y entonces. Vente del fin. Así dice. Mateo veinticuatro. Pero. Independientemente. De. Esta cuestión. De que. Si somos. Pretribulacionistas. Medio. Que vamos a ser raptados. A la mitad de la tribulación. O sea. A los tres años y medio. Cuando Satanás. El anticristo. Se quite la máscara. Y él haga un ídolo. Y digan. Adórenme a mí. Porque yo soy. Dios. Entonces. Se darán cuenta los judíos. Que fueron traicionados. Y entonces vendrán. Los siete. Las siete copas de la ira. Que será. Un horror. A tal. Grado. Que dice la Biblia. Que los días serán acortados. independientemente de lo que Dios te haya hablado. Lo que siempre les digo. Es que ni siquiera yo. Soy dueño. De que si mañana voy a despertar. Y que hoy. Es el único día que tengo para ponerme en cuenta con el Señor. Ahora. Es interesante esto. Si tú me preguntas. Bueno. ¿Tú crees que vamos a pasar tribulación? Ya las. Las tribulaciones que tú has vivido en tu vida. Han sido las que más. Han provocado. Que te acerques a Dios. Cuando has estado en esa sala de hospital. Cuando has tenido esa riña con. Con. No sé. Con tu pareja. O esa riña con tu familia. Cuando no has tenido ese recurso que necesitas. O cuando no has tenido para comer. Cuando a mí me sucedió. Cuando pasas esas tribulaciones. Es cuando más buscamos al Señor. Dios es soberano. Su soberanía. Es mucho mayor. Más grande. Que todo el intelectualismo. O racionalismo. Que le queramos meter. O corrientes filosóficas. O teológicas. Que queramos meter. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Lo que sí es. Que tenemos que estar alertas. Y atentos. Yo podría decir algunas cosas. Y que algunos de ellos ya se destaparon. Pero. Sería una cuestión muy personal. Más sin embargo. Hace como un mes. Un primo. Que no tomaba. No fumaba. Honraba a su madre. Esposo de una sola mujer. De hecho. Una persona muy simpática. Mi esposa la conoció. Se llama Miguel. Se llamaba. Se llamaba. Jugando béisbol. Estaba batiendo. Sábado. Tenía su equipo de niños. Adiestraba niños para béisbol. A un lado de San Diego. En playa de Tijuana. Entonces el día. De repente sintió. Pum. Cayó. 55 años. Alto. Fuerte. Fornido. Murió. Entonces aquí el punto medular es. Sé que están pasando muchas cosas a mi alrededor. Pero yo estoy en paz. Con Dios. Y en la iglesia el domingo les dije. Y estás en paz. Con los tuyos. Como le dijo el profeta. Al rey. Arregla. Tu casa. Ordena tu casa. Ordena todos sus pendientes que tienes. Ordena todo aquello. Que tienes que ordenar. Porque a la verdad. Este periodo y corto lapso de tiempo. Que tenemos aquí en la tierra. Independientemente de lo que. Como Dios quiera operar. Nosotros tenemos que estar. Bajo ese resguardo. Y si llegásemos a pasar. Por. Algunos de estos juicios. Como la tierra de Gosén. A nosotros no nos tocará. Porque el juicio va. En contra del anticristo. Y sus seguidores. Mis hermanos. Se me acabó el tiempo. Dejen el espacio a mi esposa. Puedo ampliar un poco más. Pero realmente. Es un tema muy profundo. Tendría que irme. Versículo por versículo. Sacar a Zacarías. Sacar a Daniel. Sacar el libro de Apocalipsis. Leer Mateo 24. Leer Mateo 25. Si quieren saber. Lo que quiere la iglesia. Lo que quiere Cristo. Que estemos haciendo. En este tiempo. Lean Mateo 25. Esas tres parábolas. Hablan. De lo que la iglesia. Tiene que estar haciendo. En este tiempo. Pero se me acabó el tiempo. A mi mamá. A mi mamá. Ah. Suerita. Dice que. Ay. Muchas gracias. Pastor Hugo. Tremenda palabra. El Señor sabía de que teníamos necesidad muy clara. Muy explicada. Muy oportuna. Que Dios te bendiga. Y te siga dando ese entendimiento. Y esa sabiduría. Te agradecemos tu participación. Yo sé que viene de parte del Señor. Así que atesoramos lo que el Señor nos ha hablado esta noche. Que Dios te bendiga. Y muchas gracias. Gracias. Ahí está la señora. Ahí viene la ayuda idónea. Pues gracias Pastor. Muy amable. Porque tu explicación fue muy clara. Y.